Me están matando con estos hechos, digamos, criminales, porque la verdad es que mi señora sofreó derrame cerebral hace mucho tiempo, que todos la conocen por ahí, y al absorber toda esta cuestión ya la señora no puede caminar. En el caso mío yo sufro de arritmia cardíaca hace muchos años y también me afecta, lo que quiere decir que en todo caso tienen una conspiración tremenda con esto y yo hago un llamado a las autoridades, al señor prefecto del departamento, al defensor del pueblo y a todas las autoridades que tengan que ver con esto, inclusive al mismo coronel que está viendo esta denuncia, para que tome la providencia del caso y lo más urgente posible trate de poner orden aquí en esta situación, porque en realidad de repente voy a terminar muerto yo y mi señor esposo. No solamente es justicia, sino también derecho a la vida, ¿no? Así es, por supuestamente que sí, como ser humano, nos están aquí tratando de, nos están dando, digamos, prácticamente ya las últimas, digamos, las últimas medidas para que confía con nosotros, para mandarnos más allá. Esto ya es, también ya es más de una costumbre, porque su nieto junior, encima de todo lo que hace todavía se burla de mi persona. Cuando me ve, escupe, dice que estoy loco, así como la vecina preste, y todo eso ya me está poniendo, digamos, mañana que me encontraba en compañía de mi esposa, Julio Vilco Aguamán, el policía Key Cáceres Guarat, no me dejó ingresar a la comisaría para sentar una denuncia contra Estela Rosas Contreras, mi vecina del lado, del Rote 10, en la avenida Sebastián Barranca Manzana H1, y me dijo de que tenía que ir a llevar a mi mujer a mi casa y después volver, yo había salido, le expliqué, y acá tengo las pruebas contundentes de que había salido recién del centro de salud, que queda una cuadra y media, y aprovechando eso fui pues con mi esposa para proceder a la denuncia, y lo que me dijo todavía encima que me estaba grabando, y es más, todavía dijo que yo utilizaba a mi esposa, yo no utilizo a mi esposa ni que fuera tan criminal, pues más bien yo estoy de indefensa de salud, lo que más bien veo yo aquí, Carlos Carlos, lo que yo veo aquí es que hay una complicidad deliberada, acá hay una señora que es su social permanente, más clara, su aliada de Estela Rosas Contreras, una vecina que vive al frente de Guaragal que se llama Uchuya, ya, bueno, Uchuya Contreras, ya, resulta ser que esta señora se ha coludido deliberadamente, inclusive me sacan fotos, ya hasta con, hasta con, no sé, con esos apretos que gritan como lechuza, así de día, de noche, ¿saben dónde estoy durmiendo? ¿saben lo que estoy comiendo? ¿saben cuando estoy en el baño? Esto en realidad ya está transgrediendo todo, las cuestiones por naturaleza y de acuerdo a ley, hasta penado es que me saquen fotos maliciosas en forma sospechosa, porque ya he recibido inclusive amenazas de noche de algunos sujetos que pasan mentando la madre frente a mi casa y dicen el alcahuete, yo no sé de qué me enteran el alcahuete, no mencionan mi nombre, pero se paran frente a mi casa, y lo que es peor y más grave es que cuando yo salgo de noche por los ruidos que hace, ese, un tal Junior, Kispe, Junior Kispe, no perdón, Junior, bueno no me recuerdo su apellido, él es nieto de Estela Rosa Contreras y es el que para en esa cochinada cocinando, no sé qué, cosas extrañas que emanan olores nauseabundos, en mi casa, yo digo que ahorita por ejemplo que no estoy ahí, con más razón, lo hacen todavía, no puedo comer tranquilo, no puedo dormir tranquilo por esos doleres nauseabundos, ya te digo que contaminantes, inclusive el médico del centro de salud de los aquí, que me dijo de que esa roncha que le había salido era intoxicación debido a extorsión de aire contaminado, ya, esto me preocupa más Carlos, porque mi señor aparte de las enfermedades que sufre, la debilita más, ahora por ejemplo no puede ni caminar, yo tengo que dejarla solita en mi casa, en peligro de que le pase algo. ¿Y la policía se burla de ti? La policía hace caso omiso, ahora son reiteradas veces que he ido, cuando voy me dicen, este mismo policía me dice de que, este, no hay personal que, que regrese, o sea, tengo que esperar y irme a mi casa porque no atiende. Ahora ellos, los vecinos, el nieto de esta señora del tal Juno, de la señora Estela del tal Juno, había entaguas hervidas pestilentes al patio de mi casa, a la puerta de mi casa, y un día fui al 24, en el mes de julio, no recuerdo exactamente la fecha, en el mes de julio, a decirle a este mío policía que fuera a contratar a mi casa, que el lodo que había pestilentes aventado por este tal Juno, me dijo que no había personal que regresara, que ya, y otro día ha dicho, ha tenido la despachateza, si lo digo crudamente para que escuche el general de acá, el jefe de la Policía Nacional de Ica, me dijo que había ido y que no había encontrado absolutamente nada, a qué hora fue, si conmigo no coordinó, yo soy el dueño, soy el afectado, a qué hora fue, desde ahí no más entiendo de que hay una parcialización deliberada, por eso le reitero a las autoridades de la Policía Nacional de Ica, así como también a las del Ministerio del Interior, para que tomen cartas de las ondas y además vengan en protección, yo no estoy pidiendo limón a nadie, lo que estoy pidiendo es que se me haga justicia a mí y a mi señora para salvar la vida de los dos. ¿Pero tú crees que estos vecinos le pagan a la Policía? No, lo que pasa es que dice que la señora Ángela Uchilla Contreras tiene un hijo que trabaja en la Policía, no es Policía, trabaja de chofer, de mecánico, no sé qué es, ya, tiene otro hijo que trabaja, entre comillas, en el serenajo de los Aquijes, y entre ellos paran coordinándose, los del serenajo coordinan con la Policía, se pasean en las movilidades, etcétera, y eso me da que pensar que esa sea una de las más contundentes vinculaciones que tiene con esta patinerosa de la señora Estela Rosa Contreras que hasta ahorita, yo tengo la plena seguridad que si tú haces en estos momentos percibes ese mal olor y la señora está ahí descansada en su casa. Me están matando con estos hechos, digamos, criminales, porque la verdad es que mi señora sofreó derrame de cerebrales hace mucho tiempo, que todos la conocen por ahí, y al absorber toda esta cuestión ya la señora no puede caminar, y en el caso mío yo sufro de arritmia cardíaca hace muchos años y también me afecta, lo que quiere decir que en todo caso tienen una conspiración tremenda con esto, y yo hago un llamado a las autoridades, al señor prefecto del departamento, al defensor del pueblo y a todas las autoridades que tengan que ver con esto, inclusive al mismo coronel que está viendo esta denuncia, para que tome la providencia del caso y lo más urgente posible trate de poner orden aquí en esta situación, porque en realidad de repente voy a terminar muerto yo y mi señor esposo. No solamente es justicia, sino también derecho a la vida, ¿no? Así es, por supuestamente que sí, como ser humano, nos están aquí tratando de, nos están dando, digamos, prácticamente ya las últimas, digamos, las últimas medidas para que confía con nosotros, para mandarnos más allá. Esto ya es, también ya es más de una costumbre, porque su nieto Junior, encima de todo lo que hace todavía se burla de mi persona, cuando me ve, escupe, dice que estoy loco, así como la vecina presta, y todo esto ya me está, este, poniendo, digamos, y absorbiendo este veneno. ¿Tú responsabilizas de lo que le pase a ti y a tu esposa, a estos vecinos? A ambos vecinos, inclusive hasta el mismo policía, por eso es que aquí yo le he denunciado conforme consta y quiero que publiquen esta cuestión, porque en realidad esto no es de un mes ni de dos, es más de un año y medio que vengo padeciendo y afrontando esta situación.